Estamos trabajando en torno al proyecto Sigamos Estudiando, un proyecto que articula las tareas, depende de Secretaría de Políticas Universitarias, pero articula la universidad con el nivel medio. La idea es desarrollar tutorías académicas de pares y docentes, de manera en la que se desarrollen docentes del nivel secundario y estudiantes avanzados de las carreras de la universidad y también docentes universitarios. Esta primera reunión es con los coordinadores de todas las facultades para delinear una propuesta de formación pedagógica para los tutores que sea de una manera significativa y pertinente a lo que cada facultad esté pensando para el desarrollo de estas tutorías. ¿Cuándo se estará iniciando esta formación para los tutores? La formación para los tutores comenzará en el mes de abril y hay distintas instancias de formación, algunas que tienen que ver con el significado de las tutorías académicas, el rol, la función, otras más vinculadas con la mediación tecnológica y el diseño de secuencias didácticas para desarrollar una tutoría académica con estudiantes del nivel secundario y de la universidad, principalmente del primer año y el ingreso. Justamente, ¿cuáles son algunas de las actividades que van a llevar adelante los tutores académicos? Esa es justamente lo que hay que definir, es justamente el objeto de este primer encuentro de trabajo, sabemos que las tutorías académicas asumen diferentes formatos, se desarrollan de diferentes maneras en cada una de las facultades y precisamente el encuentro de hoy es para conocer el estado de situación de las tutorías académicas en la universidad y a partir de allí delinear una agenda, un plan de trabajo que sea adecuado a esas diferencias, a esas particularidades, de manera de complementar la propuesta formativa y no superponer o replicar instancias de formación. Luego de estos primeros encuentros, ¿qué duración, qué plazos maneja este programa? Los tutores PARES se van a desempeñar entre el mes de abril y noviembre y al finalizar el programa, como todos los programas dependientes de Secretaría de Políticas Universitarias, implica la elaboración de una evaluación, un informe de las tareas desarrolladas y que estaremos culminando en el mes de diciembre con el cierre ya del programa.